Este es Iván Valenti, buen día. Buen día. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Ovenir Sartú, buen día. El primero en entrar hoy. Exacto. Viste que aunque diga igual te clava la banderilla. Exactamente. Simbólicamente fue muy importante eso, que la última tertulia del año mostrara a venir entrando a paso firme y primero. Es más, trayendo a los otros arrastrados. Perdón, paso firme y elástico. Balance y perspectivas. Ustedes se habían complotado para que ese fuera el contenido de esta discusión. Complotado entre los cuatro de acá no lo cree nadie, así que no lo digas. Sí, es un clásico. Bueno, en esta tertulia no podía faltar. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde sacamos cuentas? ¿Por dónde pasamos raya este año 2012? Primero, ¿quién empieza? Antonio. Bueno, ya que empiezo. Un primer balance para hacer, después veremos las perspectivas, ¿no? Revela una situación paradójica en este país. No en vano aquí nació el padre del surrealismo, ¿no? El conde de Lotreamont. Es un país surrealista este porque terminamos el año discutiendo una agenda que, como dijo en el diario El País Martín Aguirre, es una agenda noruega. Estamos discutiendo el aborto, el matrimonio homosexual, el consumo de marihuana, la producción de marihuana por parte del Estado. Digo, una agenda realmente digna de un país escandinavo, ¿no? Mientras los problemas del país no son esos. Digo, los grandes problemas del país son otros. Los grandes problemas del país son la educación. Despedimos el año con los peores datos en materia de enseñanza media, digo, de una forma desalentadora. Despedimos el año con una marcha que se va a hacer hoy por la seguridad, que la organiza la Sociedad de Vendedores de Nafta, pero a la que adhieren muchas otras gremiales. Por supuesto, despedimos el año sin tovilleras electrónicas. Despedimos el año con la mayor cifra de asesinatos que se recuerde. Despedimos el año sin haber solucionado los problemas con Argentina. Hace tres años que venimos hablando, escuchando la misma canción, de que vamos a negociar, de que nos tratan bien, pero sin resultados. Con problemas de infraestructura vial, con un déficit fiscal de tres puntos, logrado en la mayor prosperidad que se recuerde. A pesar de ello, tenemos un sobregasto de parte del Estado. Con un Mides que sigue repartiendo dinero sin controlar las contraprestaciones. Y lo debo decir como Montevideo, con una situación de esta ciudad como nunca se había visto. Esta Navidad yo creo que batió todos los récords en Montevideo. Bueno, batió todos los récords de suciedad, de desorden, de caos en Montevideo. ¿Hasta cuándo? Digo, lamento iniciar con esta perspectiva triste, pero como sé que aquí hay quienes tienen una visión más optimista que la mía, espero que ahora la entreguen. Es una alusión a Oenir Sartú, por ejemplo. No, no creo, no, no creo. ¿Cómo que no? No. No, me explico. Cuando empezó hablando Antonio y citando a un periodista del diario El País, hacía esa comparación con la agenda de un país como Noruega, tú hacías que sí con la cabeza. Claro, ¿por qué? Porque me parece una cosa muy interesante lo que planteó Antonio, en el sentido de que, extrañamente, el Uruguay ha sustituido temas claves, temas de interés general, universal, diría, como el fenómeno de la educación, o como el fenómeno de la seguridad, o como, en definitiva, el modelo de desarrollo que está adoptando, lo ha sustituido por una serie de reivindicaciones particulares, y creo que eso hace algo que no es exactamente una crítica al gobierno. Es un problema de la sociedad uruguaya, que evidentemente se expresa también en las políticas, o se refleja también en las políticas de gobierno. Es la ausencia de un proyecto común, de un proyecto de país, claro, me parece a mí. ¿Es un problema de la sociedad uruguaya o del Frente Amplio en el gobierno? No, yo creo que, lo que pasa es que yo creo que los partidos no pueden ir más allá de la sociedad. Es decir, lamentablemente, difícil, o es maravilloso cuando logran plantear un proyecto para después transmitirlo a la sociedad. Eso no ha ocurrido, y no quiero decir quién es el responsable, porque no lo sé exactamente. Lo que constato es que no hay en estos momentos en la sociedad uruguaya es un proyecto que entusiasme o galvanice al sentir común, al de todos, y que nos enamore a todos y nos lleve a meterle para adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Y bueno, ocurre que nos desgranamos en una serie de reivindicaciones o reclamos o aspiraciones particulares. Entonces, ojo, están esas noruegas y hay otras que son no solo noruegas, ¿no? Es decir, los proyectos empresariales que, en definitiva, a los que en definitiva no les importa el interés nacional o el interés de la población, sino el objetivo de lucro inmediato, el que quiere reivindicar una libertad sexual, el que quiere reivindicar una libertad institucional, como es la de contra el matrimonio, o el de consumir la sustancia que quiere consumir. Y, lamentablemente, no logramos articular algo que nos entusiasme a todos. Me queda de duda si ese era tu balance del 2012, o si, digamos, estás respondiendo al de Antonio. No, 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 no. Yo quería haberlo abordado de otra manera, pero en el fondo es eso. Es por qué nos derivamos en esas reivindicaciones parciales y no hay un proyecto que nos comprenda a todos. ¿Seguimos, Carlos? Sí, yo me imaginaba para el balance una especie de caricatura, ¿no? Un poco una caricatura anual que uno va todos los años armando a partir de la gestión del gobierno. Y en este año, evidentemente, en esa caricatura, a mi juicio, se potencian enormemente las cosas defectuosas o notoriamente malas y se atenúan los aspectos positivos. Como que la caricatura se volvió cada vez algo más feo y más negativo para todos. Para empezar por el terreno de las virtudes, evidentemente empieza a notarse, y existe a pesar de los discursos que lo descartan, una enorme preocupación por lo que es la marcha de la economía en cuanto a algunos indicadores que no presentan la firmeza o la certeza que tenían años anteriores. El aumento del déficit público, la suba de la inflación, la baja del dólar, la pérdida de competitividad, son realidades que están sobre la mesa. En ese mismo terreno de la preocupación y de los problemas en el ámbito de la política económica, yo creo que también un elemento que no se puede dejar de considerar este año es que el sector del gobierno de Mujica que más profesionalidad había demostrado y que más jerarquía en su función tenía y que parecía tener un rumbo claro y determinado, no solamente ha tenido este deslice en estas cosas que evidentemente se han empezado a ir de la mano, sino que ha sufrido un enorme impacto político y un deterioro de imagen terrible a partir de la Fer Pluna que lamentablemente los tuvo como principales involucrados. O sea que hay un sector del gobierno muy importante para nuestro futuro que sale este año tremendamente dañado. En el tema de los defectos que se acentúan, que yo creo que un poco están en sintonía con la personalidad del presidente Mujica que cada día marca más la agenda del gobierno y su ritmo, evidentemente hay algunos que se hacen bastante patentes y casi un poco indecorosos al fin ya de este periodo. Empecemos por una nota que ya es irritante que es la improvisación permanente. Todo se improvisa, todo es una cosa, la marihuana para acá, la marihuana para allá, el matrimonio gay para acá, el matrimonio gay para allá. La improvisación es la nota señalada y más importante. Por otro lado, seguimos perdiendo institucionalidad, seguimos perdiendo Estado de Derecho. Hay un presidente que prioriza los fines antes de los medios. Tenemos una situación de violencia, como decía Marcader, incontrolada, cada día peor, con crímenes de todo tipo y con nuevas modalidades que no conocíamos. Y a cuenta de mayor cantidad, que seguiremos después, tenemos también una situación en la educación terrible que evidentemente es un déficit enorme que va a frenar nuestro país, pero que sobre todo castiga a las clases más necesitadas y a los más pobres, porque esa falta de educación pública genera la exclusión social que los victimiza y los condena a seguir siendo lo que son. Vamos a cerrar esta primera ronda muy ordenadita uno cada uno. Yo creo que vivimos en países diferentes, totalmente. Y lo digo en relación a los tres que he escuchado anteriormente. Acá, discúlpeme, pero es así. Vivimos en países diferentes porque yo me voy a poner en un ciudadano común y silvestre, la media de los uruguayos. Y lo que escucharon acá es, cada vez va a pasar más, el año que viene el balance que van a hacer, lo van a hacer bailando la macumba, en realidad no tiene que ver con la vida de la gente. Las jubilaciones siguieron aumentando, los salarios siguieron aumentando, el trabajo siguió creciendo a pesar de todos los vaticinios, hay más puestos de trabajo. Todo el impacto social de las políticas económicas, el Mercosur fue por primera vez impactado por la crisis mundial y pasó al 1% del crecimiento y el Uruguay va a crecer casi el 4%, en un caso prácticamente único como lo fue en el 2008. ¿Tenemos realidades productivas? Si comparamos las inversiones en el último año del gobierno de la calle de 155 millones contra 2.600 millones, nos damos cuenta, vamos a entender, claro, si este mismo criterio de balance lo hubiera utilizado alguno de los dos contertulios, digamos, opositores feroces, cuando terminó el gobierno de la calle y el gobierno Valle, hubiéramos cerrado el país. Hubiéramos cerrado el país. No tenían nada para presentar. Acá, la lista de cosas materiales que se han logrado en este periodo, de todo punto de vista, y además incluso sobre el punto de vista de las aprobaciones legislativas. No es cierto que se discutió solo eso. Se discutió el aumento de la pena para el tema de la cocaína y para el tema de los delitos de cuello blanco. Se aprobó el puerto de aguas profundas, que es un cambio radical en toda la estrategia logística del país. Se están discutiendo proyectos de derechos de la gente, de derechos. No son... Realmente, que no existe la derecha, existe la derecha. La visión de creer que las cosas que estamos discutiendo en el Parlamento hoy son noruegas, lo lamento por mi amigo, digo, por alguien que aprecio como Posadas, es bien de derecha. Es decir, el Uruguay está recuperando... ¿Qué posadas? No, ¿quién fue el que lo escribió? No fue Martín Posadas. No, Aguirre. Aguirre. Martín Aguirre. Me disculpo con Posadas. Martín Aguirre, me parecía. Es decir, es lo que el Uruguay lo distinguió a principios de este siglo. Los derechos. El derecho de despenalizar el aborto aunque no sea lo que hemos querido. El derecho de que le paguen a las víctimas del crimen. El derecho a una cantidad de cosas. Y un derecho fundamental, que es el balance principal de la sociedad uruguaya. Si nosotros nos comparamos con el mundo desarrollado, nos comparamos con el Mercosur, nos comparamos con la media de América Latina, no hay ningún indicador que nos dé mal. Inclusive esas cosas duras, sólidas, la pobreza. La educación. La pobreza. No, no. Incluso la educación en relación al Mercosur lo podemos decir. ¿Por qué? Porque lo que no se usa nunca, lo que no se hace, es comparar el nivel de cobertura que tiene el Uruguay. Nosotros tenemos por primera vez, por primera vez, la perspectiva en este país construida sobre el esfuerzo de toda la sociedad uruguaya, de los que trabajan, que es la clave de todo esto, de los que invierten, que es una clave importante, de las políticas del Estado, de todo eso tenemos la perspectiva de mirar hacia adelante con potencialidades, con optimismo. Y eso no es una visión genérica de los economistas, es una generación concreta de la gente. La gente tiene esa posibilidad. Que nos falta enamoramiento, yo no tengo duda, que no se ha logrado, que eso es una gran batalla cultural que la izquierda no ha dado, que la izquierda más da derecho sin que eso forme parte de toda una elaboración que da derecho a la izquierda y en algunos casos con la votación unánime al Parlamento, porque eso también el Uruguay ha avanzado. Entonces yo creo que está bien, que cada uno haga su balance. está bien mirar con un ojo tuerto el balance. Es posible que yo tenga un ojo tuerto, pero yo creo que la gran conquista de este país es que este país perdió el miedo al futuro e incluso mira sus defectos como la educación, como la infraestructura, como otras cosas, como la inseguridad. Las mira con perspectiva porque cree que las puede resolver. Antes, durante los gobiernos blanco y colorado, cada escalón era un escalón más en la decadencia. Está desparejo este debate, para quedar desparejo, parece que es uno contra tres, porque incluso con Sartú quedaron planteadas diferencias. Hay diferencias de punto de vista. Yo obviamente no estoy haciendo defensor de gobiernos anteriores. Mi comparación es con, de alguna manera, las expectativas de quienes votamos el Frente Amplio, de quienes votamos también toda la vida. y yo constato una cosa, digo, más allá de lo que se diga, tenemos un país donde casi tres de cada cuatro muchachos no completan enseñanza secundaria. Eso me parece una cuestión alarmantísima. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día para conseguir el empleo más modesto se le exigen secundaria completa a las personas. Si casi tres chiquilines de cada cuatro no completan en el liceo, estamos preparando un país donde el grueso de la población no va a poder acceder a empleos calificados, lo que llaman ahora empleos de calidad. A mí no me gusta la expresión, pero, digamos, bien remunerados y con cierta exigencia de capacitación. Entonces estamos, si uno lo mira en perspectiva, valga la redundancia porque estamos en perspectiva, vamos hacia un país donde un sector muy importante de la población va a estar marginado de las posibilidades laborales y culturales y económicas, en definitiva. Esto, yo digo, lo que dice Esteban en parte es cierto, si lo comparto, si es fantástico, si la economía ha andado bien, de repente hay números que dan bien, hay cosas que están progresando, hay reconocimientos de derechos, si se lo mira como reconocimientos de derechos, que han dejado contenta a mucha gente, pero el problema es que cuando eso es decir, el reconocimiento de derechos se hace en el marco de un proyecto para toda la sociedad, también los derechos llevan como contrapartidas obligaciones y ese es un déficit que nosotros tenemos, es decir, acá se está de alguna manera satisfaciendo el reclamo de fulano, de mengano, de perengano y no en un proyecto global, esa es mi sensación y como alarma planteo el tema educativo, que yo creo que esto a vos también te tiene que preocupar, este tema, digo, no estoy diciendo con esto, vos sabés muy bien, no estoy haciendo una comparación, no estoy defendiendo un gobierno anterior, estoy diciendo, este es un problema del país. Claro, salario de 4.000 pesos para los maestros y profesores, ni te preocupás de la educación, que es lo que dejaron estos dos gobiernos. Yo creo que de esto somos responsables todos los uruguayos, porque el no haber priorizado la educación durante tanto tiempo me parece grave. Ahora, esto tampoco se arregla solo con plata, porque acá se subieron los sueldos en gran forma, se paga mucho más en la enseñanza y sin embargo seguimos teniendo un problema muy grave. A mí me parece extraordinaria la forma de razonar de aquí de Valenti, venimos a hacer un balance y perspectivas del año 2012 y perspectivas para el 2013 y él nos quiere retrotraer a 20, 25 años atrás. Está bien, si querés podemos discutir, solamente que habría que discutirlo en el contexto de la época, en ver los problemas que hubo en la época, cómo era la economía de la región y del mundo, cuánto valían nuestras materias primas y cómo estaba el país. Te aseguro que en materia de educación y seguridad estábamos mucho mejor, pero dejémoslo allí. Dejémoslo allí. Yo no quiero dejar la impresión de que todo es negativo. He señalado, sí, que tenemos una agenda noruega, es decir, una agenda del primer mundo donde discutimos de la marihuana, discutimos del aborto, discutimos del matrimonio gay, pero una realidad es del tercer mundo y va hasta asomarse a esta calle Río Branco y va la cantidad de basura que hay en la esquina. Eso es del tercer mundo, del cuarto mundo. Diría que en Gova o Gufa, la capital de Sudán del Sur, el nuevo país, debe haber menos mugre que la que hay en Montevideo hoy. Entonces, digamos, no cerremos los ojos. Pero digo, hay cosas positivas realmente, también las hay, por supuesto, y en su gran mayoría tienen que ver con el sector privado. Claro, y faltaría más. Por supuesto que tienen que ver con el sector privado, del cual tú te llenas la boca frecuentemente aquí en este programa. Por ejemplo, digo, lo que ha sido el agro, miraba hoy en un suplemento una estadística sobre la producción de soja del Uruguay. 300 millones de dólares en el 2007, 1.400 millones de dólares en el 2012. Eso es una cosa extraordinaria. Se multiplicó prácticamente por 5, digo, se multiplicó el volumen y se multiplicó el precio de la soja, pero digo, el Uruguay recibe hoy 5 veces más de lo que recibía hace 5 años por soja. Y eso tiene que ver con la introducción de tecnología en el agro, por supuesto, de nuestros hermanos argentinos, porque ha venido básicamente por los argentinos, así como condenamos ciertas cosas de los argentinos. ¿Por qué no se les cobran porque no se les cobran de tracción? Porque acá tienen facilidades, claro. Estamos haciendo lo posible con este tratado de información tributaria, estamos haciendo lo posible por correrlos, porque es otro mérito de este gobierno, corriendo a los argentinos. Es otro de los tantos vaticinios que se cumplieron. Otro de los grandes méritos que hay, pero digo, hay cosas positivas. Vamos a seguir con Esteban y después Carlos. Yo me voy a conceder, ya, un minuto, el punto de vista ya está definido y está definido antes de comenzar, eso es lo malo, no hay ninguna reflexión. Acá cada uno agarra lo que le parece y yo voy a insistir en algo que me parece central que es el trabajo. El trabajo es la mejor política social, es la mejor cultura democrática, es el mejor valor desde el punto de vista de la filosofía, de la convivencia social, es todo. Y el trabajo ha sido la fuerza esencial de estos dos gobiernos. Lo demostraba la presentación que hizo Murro sobre el BPS, es una síntesis, el hecho de que de 1.100 millones de dólares de asistencia externa a los impuestos que se dedican a la seguridad social y no se pague nada, ¿no? Eso es una cinta y no es plata eso, es una visión. El 5.7% de desocupación no es una cifra, no es una estadística, es una estrategia nacional. El avance que se ha hecho en el campo de los derechos de los peones rurales y de los trabajadores rurales después de décadas de ser sectores olvidados, el avance que se ha hecho en la inversión tecnológica en el campo, en la industria, en todos los ámbitos de la actividad nacional, porque siempre, yo sigo insistiendo que el tema de las educaciones es clave, pero también quiero decir una cosa, hoy tenemos otras bases, la universidad tecnológica que es un tema noruego, lo que discutimos y aprobó el parlamento es un tema noruego y sí, ojalá sigamos tratando temas noruegos para algunos que siguen viviendo en las cuchillas prehistóricas. Carlos, cerramos contigo esta primera media hora. Yo, honestamente, este fin de año voy a levantar una copa y a brindar para que Esteban siga teniendo todos los años buenas cifras para tirar acá en la tertulia. Porque yo soy uruguayo, mis hijos van a vivir acá y si Dios quiere mis nietos también, quiero este país y quiero que progrese. Eso no me impide, sin embargo, amigo Esteban, sentir, como usted también siente en el fondo de su ser y muchos uruguayos con los cuales me cruzo todos los días, incluyo de ellos frentistas que hay ciertas realidades que como uruguayo cada día nos avergüenzan más. Cada día nos avergüenzan más. Y esa vergüenza que sentimos los uruguayos nace de la cabeza de nuestro gobierno y se irradia para abajo, lamentablemente. Yo quedo muy contento cuando escucho a Murro como hace un rato hablar del PS y sus virtudes. Pero cuando tengo un presidente que agravia a las mujeres, cuando tengo un presidente que expulsó a Paraguay porque el fin justifica a los medios, que le abrió la puerta a Venezuela por el patio de atrás, cuando tengo un gobierno que niega una violencia que es absoluta, estamos viviendo peor que nunca en cualquier gobierno colorado, blanco, en la crisis de Valle, con los problemas que había, como tú lo decís permanentemente, de indigencia y de pobreza, no vivimos los problemas de inseguridad que vivimos hoy. Tenemos hoy en educación una realidad que demuestra que la plata que vino y que vino mucho no solucionó nada, estamos peor que antes. Entonces, el Uruguay tiene una realidad económica positiva, generada en buena medida, pero no solo por factores externos. Pero toda esa plata ha caído en manos de personas no profesionales, improvisados. A pesar de ellos el país crece, lamentablemente es a pesar de este gobierno y el sector respetable que teníamos, que era el sector económico, por supuesto, hackeado por la existencia de un segundo equipo económico y de un presidente que no piensa como ese equipo económico, está perdiendo pie y con ellos está perdiendo pie la esperanza de un futuro mayor. Uruguay va camino, como dijo Sartú, a ser un país cada vez más fracturado y dividido con una enorme parte de la población viviendo en la pobreza no solamente material que es la que se soluciona, en la pobreza intelectual, educativa, cultural, estamos creando bolsones de exclusión, estamos creando zonas donde no vamos a entrar nunca más ni con fuerza de seguridad ni con la metropolitana ni con nadie. Por una alusión pide la palabra el tertuliano Sartú. Yo quiero aclarar que esto que yo digo yo no estoy hablando acá ni como frenteamplista ni como colorado ni como blanco, estoy hablando como uruguayo. Yo tampoco. Y entonces para ser realista y objetivo yo estoy convencido de que el inicio de esos bolsones de exclusión cultural que es la más grave como bien decís se produce durante periodos de gestión en que se aplicaron políticas neoliberales. Estás desprendiéndote del abrazo de tu compañero de mesa. Estoy desprendiéndome del abrazo de oso de Carlos. No, en el buen sentido decir... Yo no niego que puedan venir de antes las cosas. Lo que digo que se agravó enormemente ahora. Se agravó enormemente. Déjenme terminar nomás la discusión. Yo creo que ese periodo de políticas de exclusión económica generó esta exclusión cultural que lamentablemente no se ha revertido. Sobre todo en lo cultural no se ha revertido. Y eso me preocupa como uruguayo y me preocupa como, en definitiva, votante del Frente Amplio. pero no puedo dejar de plantear que este es un problema del cual somos responsables todos. Pero no todos igual. Y que no se ha hecho la suficiente autocrítica dentro de los partidos tradicionales. que existen Gracias por ver el video.